Se fijó una postura por parte del gobierno de México ante una resolución calumniosa del Parlamento Europeo. A veces se puede pensar que sólo aquí antes era costumbre el que los legisladores votaran sin leer, sin informarse, por consigna, pero ahora nos estamos enterando. De que esto sucede en todo el mundo, lo menos que podemos decir es que fueron sorprendidos los legisladores europeos, lo menos, porque no es cierto lo que sostienen, es completamente falso. Y por eso hubo un pronunciamiento para que tengan una idea los legisladores de Europa, lamentablemente por la violencia que heredamos del periodo neoliberal, de los gobiernos que se aliaban a la delincuencia organizada. Por esa violencia heredada, por esos resabios que heredamos del periodo neoliberal, seguimos teniendo homicidios en el país, ya vamos con una tendencia a la baja, porque estamos trabajando todos los días con ese propósito. En el caso de los periodistas, estamos hablando de cinco periodistas asesinados en lo que va del año. Lamentablemente, además de estas muertes que nos producen tristeza y que sólo en un caso no tenemos detenidos, de cinco homicidios a periodistas, 17 detenidos. Bueno, pero ¿qué significa este hecho lamentable de que pierdan la vida cinco periodistas? Son muy malas las comparaciones, más cuando se trata de vidas humanas, pero para tener una idea, en este tiempo, en estos dos meses y medio, lamentablemente han perdido la vida cerca de cinco mil mexicanos, han sido asesinados. Y de esos cinco mil, cinco periodistas. Y además que no tienen que ver con actos represivos del Estado, porque ya el Estado no viola los derechos humanos como era antes. Entonces, estos señores legisladores europeos, muy conservadores, con mentalidad colonialista, aprueban una resolución condenando al gobierno de México. Antes, como México tenía gobernantes sin autoridad moral, se tenían que quedar callados, cualquiera ni inguñaba a las autoridades mexicanas, pero nosotros no podemos aceptar que a nadie le falte el respeto a las autoridades legal y legítimamente constituidas.